se realizó el sorteo para la final de los equipos federados en busca de llegar a la liga de ascenso y todo amañado aparentemente bueno desde el momento que usted no lo dejan escoger en el sorteo sacar su pelotita yo creo de que desde ahí vamos mal viene el equipo contrario y hay una pelotita que está marcada eso fue visible vamos a ver si en la fotografía se palpa bien la marca pero la sorpresa es que nos dicen a nosotros cuando ya el sorteo de que nosotros nos sacamos y que saca de son ellos porque ellos son visitas pero visita de que sólo porque vinieron a san pedro sula al sorteo yo creo que no era justo miramos rifado la sacada de la pelotita y yo también ya estaba listo porque había visto la anomalía que había los aceiteros de la atlántida siguen su trabajo en diferentes categorías pues mire el club deportivo atlante en su categoría juvenil u18 este domingo jugamos semifinales para va contra el club deportivo sauce a las 12 el domingo donde en el complejo del señor palacio verdad y en la categoría mayor que es el club del club pues empezamos ya los trabajos de pretemporada ya que como tipo 8 12 empieza el campeonato el campeonato 2018 2019 de la liga primera donde nosotros el club deportivo atlántica siempre hacemos lo posible porque sea protagonista regresó cholvin martínez a los rojos cocoteros del vida estamos con la mentalidad de hacer las cosas bien de trabajar no desde el primer día en que se comenzó entonces vamos a seguir haciendo las cosas bien y esperamos que pueda ser disponible para lo que lo que me ocupe el cuerpo técnico o para sea necesario para el equipo